También por el Aquaman que le gusta mucho, todos esos muchachos de allá de Brooklyn, Alejandro Lebron, el compañero, el primo Luca, lo que viene a continuación para ustedes, de parte de nosotros, esto que dice así. Para Jengel Rubio también en Carolina. ¡Domingo, Andy Balvin! ¡No! Marijita de ti estoy enamorado, Marijita mira como estoy sufriendo, Marijita que de noche yo me acuerdo, Marijita pensando en ti yo no vuelvo. Marijita yo no sé lo que me pasa, Marijita desde que te estoy queriendo, Marijita que de noche yo me acuerdo, Marijita pensando en ti yo no vuelvo. ¡Hey! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay me lleno de la vida! ¡Ay yo tenía una rubia llamada María! ¡Ay yo tenía una rubia llamada María! ¡Me siento orgulloso! ¡De que fuera mero! ¡Me siento orgulloso! ¡De que fuera mero! ¡Ay de que fuera mero! ¡Me siento orgulloso! ¡Hey! ¡Ahora que la goces Andy! ¡Fuego de carrera! ¡Ajulé! ¡Ela Coruión! ¡Fuego Morales! ¡Oyelo ahí! ¡Jomás Rodríguez! ¡Ah! ¡Jomás Rodríguez! ¡Jomás Rodríguez! ¡Jomás Rodríguez! ¡Jomás Rodríguez! José Tejada La familia Tejada, compay Ay, José Cachecito Ay, 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 tira y no me da Ay, oye, marita, dale todo bien Ay, oye, marita, dale todo bien Tú eres la que pone los hombres a su frente Tú eres la que pone los hombres a su frente Ay, los hombres a su frente Tú eres la que pone La familia Guzmán Y la familia Fernández también Bueno, Franklin La familia Bueno Ay, Nicolabuena Ya Ya Ahora Pero bueno Es Candela que lleva a esos tigres ahí atrás Atiende a Lanque La familia Fernández Y la familia Fernández